Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching y de la Academia Dog Coaching. Recuerda que sigue abierta, que te puedes apuntar cuando quieras. Que haya cinco cursos activos más el de lenguaje canino que hemos empezado el 5 de enero. Y que cada viernes haya una lección nueva para que nunca, nunca, nunca dejes de aprender. ¿Ok? Bueno, hoy quiero hablarte de... Y he querido hacer este mes de enero un poco enfocado al cachorro porque hay muchas personas que para bien o para mal... Digo para mal porque suele ser el típico regalo de Navidad y que luego no termina bien el cachorro. Entonces, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esta etapa de cachorro sea lo más llevadera posible. Y que la gente no se canse del cachorro si hacemos las cosas bien. Por lo tanto, la semana pasada hablamos también del cachorro. Y esta vamos a hablar también, pero de algo que se suele olvidar bastante. Y es el enseñar al cachorro a quedarse solo en casa. ¿Por qué digo que se suele olvidar esto? Porque cuando nos traemos un cachorro a casa, claro, hay veces, y sobre todo cuando han sido vacaciones, y a lo mejor son las vacaciones de Navidad, luego las de Reyes, a lo mejor luego las juntamos con vacaciones menos de hace trabajo, o lo que sea. El caso es que solemos estar mucho tiempo con el cachorro, las 24 horas del día, o bien siempre hay alguien en casa, las 24 horas del día. Y esto hace que el cachorro nunca esté solo. Y claro, esto se hace con buena intención para que precisamente no esté solo, para disfrutar de él. Evidentemente para el cachorro es chupi guay porque siempre hay alguien en casa, con el que jugar, hay que seguir, etc. Pero hay un problema muy grande en esto, que es que si no enseñamos al cachorro desde los dos meses que lo tenemos, hasta los cuatro, cinco o seis meses, no le enseñamos a estar solo en casa. Cuando queramos dejarlo solo, cuando tenga siete, ocho meses, diez o doce, porque a lo mejor nos cambia la situación nuestra a nosotros, si antes no trabajamos y luego encontramos trabajo. O por cualquier otra circunstancia, porque nos separamos de la pareja, y entonces como trabajamos y ya no hay nadie en casa, pues se tiene que quedar el perro solo. Claro, si durante la etapa de cachorro no hemos enseñado al perro a quedarse solo, pero luego no pretendas que se quede solo seis o ocho horas sin que te dé absolutamente ningún problema. Porque para el perro es una tortura. Claro, de estar 24 horas con alguien en casa a de repente que no haya nadie, pues claro, el animal puede entrar en un estado de pánico y un estado de ansiedad brutal. Entonces, aunque tú tengas la suerte de estar en las que en casa siempre haya alguien para que esté con el cachorro, o que aunque vivas sola o solo y tú tengas a tu cachorro, pero tengas la suerte de llevártelo a trabajar también, también es algo muy chulo, ¿no? Pero acuérdate de ir entrenando esta parte. ¿Cómo la vamos a entrenar? Está aquí el capitán queriendo que le tire la pelota. ¿Cómo la vamos a entrenar? Lo primero que te voy a indicar o que te voy a recomendar es trabajar el autocontrol con el cachorro. El autocontrol es algo que hay que trabajar con ellos desde bien pequeñitos. Normalmente ahora se está trabajando bastante el autocontrol con perros adultos porque no se ha hecho durante la fase previa. Evidentemente siempre va a costar más en un perro adulto, no porque cueste más porque sea adulto, sino porque tiene una serie de hábitos, una serie de comportamiento adquirido, que todo lo que sea cambiar después va a costar más que no empezar de nuevo. Por lo tanto, si tú lo haces desde que cachorro es cachorro, desde los dos, tres meses, te va a ser mucho más sencillo y para el cachorro va a ser mucho más efectivo y mucho más saludable porque vas a subir al cachorro de una forma más estable y con un equilibrio emocional más nivelado, digamos. No tendrá picos de estrés o picos de ansiedad o picos de sobreexcitación sin motivo ninguno. Entonces, lo primero, como digo, es enseñar el autocontrol al cachorro. En el blog y en el canal de YouTube vas a encontrar diferentes vídeos trabajando el autocontrol. Si no, también en la academia tienes vídeos referentes a este tema. Hay que empezar con ejercicios muy sencillos, como es el tema de la comida, o sea, el ritual de la comida, o son los umbrales de las puertas. Puede parecer un ejercicio muy tonto, pero es muy efectivo. El trabajar los umbrales de las puertas, es decir, de que tú estés en el lavabo o que estés en la cocina o que estés en una habitación y decidas que esa habitación o la cocina o tal, el cachorro no entra hasta que tú le invites, que eso realmente es lo que debería ser. O sea, que el perro no entre en las habitaciones a no ser que tú le invites a entrar. Entonces, si tú estás en la cocina, que el cachorro sea capaz de esperar detrás del umbral de la puerta sin que se ponga nervioso y ansioso por querer entrar. Me da igual que se siente, me da igual que se tumbe, me da igual que esté de pie y me da igual que se vaya a su sitio, a su camita o a lo que sea. Lo que me interesa es que él no sea tan dependiente de ti y que sea capaz de estar solo o de estar a una distancia de ti sin que se ponga nervioso porque esa es la principal causa de un perro que tiene ansiedad por separaciones. Es un perro que no sabe separarse de ti. Por lo tanto, vigila también el tema del hiperapego. El hiperapego es una relación muy tóxica entre tú y tu cachorro y que te sigue constantemente a casa. Por lo tanto, cada vez que se quede, cuando tú te pierdes de vista, frente al cachorro, el cachorro se pone muy nervioso. Evidentemente no vamos a ir de 0 a 100 de golpe. Vamos a ir incrementando el tiempo e incrementando la distancia de muy poco a poco. Pero ya verás que si empiezas a trabajarlo desde que el cachorro es cachorro, no te va a ser muy difícil. Recientemente he estado trabajando, en uno de los últimos casos que trabajé, antes de las navidades, era un golden de unos cinco meses, que desde los dos, pues había estado las 24 horas del día con la dueña, porque en casa estaba con la dueña y se lo llevaba a trabajar. Por lo tanto, estaba las 24 horas del día con ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamó? No, porque no podían irse ni a la farmacia. O sea, no podía bajar ni cinco minutos debajo de su casa y dejar solo al perro en casa, porque se ponía histérico perdido. Se ponía malísimo, se ponía muy nervioso. Y no, o sea, era imposible, no solamente dejarlo solo en casa, sino que era imposible que estando ella con alguien, con su hija, con el marido, lo que sea, agarrando al perro, ella entrar en una tienda y la persona quedase con el perro fuera, ¿no? Era completamente imposible, porque el perro se volvía literalmente loco. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado, evidentemente, le habías enseñado de forma inconsciente de que tú y él estabais las 24 horas del día juntos. Evidentemente, tú formas parte de la referencia de tu cachorro y entonces luego quitar eso es más problemático. Empezamos a trabajar el autocontrol. Era un perro que carecía de autocontrol completamente, era un jovenzuelo alocado, sin ningún tipo de normas ni nada por el estilo. Era muy mono, era muy bonito, pero muy alocado. Y muy, uuuh, que se sobreexcitaba demasiado y lo que te digo. Bueno, pues empezamos a trabajar el autocontrol, empezamos a trabajar el tema del hiperapego, esto que te digo de ir ganando distancia, ir ganando tiempo. Y, evidentemente, cada vez más ir alargando la distancia y alargando el tiempo. En el momento en que dentro de casa eres capaz de dejar de estar delante del perro, aunque tú estés en casa, pero que el perro sea capaz de estar tranquilo, en el pasillo, en el comedor, donde sea, mientras tú te vas a la agua, te vas a la cocina, tal, que el cachorro te pierde de vista y que no se pone nervioso. En ese momento ya puedes empezar a trabajar las salidas. Y se empezaron a trabajar las salidas de muy poco a poco y han podido estar horas, varias, tres, cuatro horas fuera de casa sin que el cachorro se pusiera nervioso. Evidentemente, ha tenido una cámara de vídeo dentro para poder grabar lo que hacía el cachorro dentro de casa. Decía, mm, mm, dos veces y se tumbaba en la puerta. ¿Vale? O sea, y esto fue un par de meses de trabajo. Y fue evolucionando muy bien y ahora el perro es muy distinto porque también el tema del autocontrol ha hecho que tenga una estabilidad mental mucho más grande. ¿Vale? No sea tan alocado. Por lo tanto, esto es una de las cosas que te quiero decir. La otra es que si tienes un otro perro en casa, te va a ser mucho más fácil porque la referencia va a ser el otro perro. Evidentemente, el otro perro no tiene que tener ningún problema de comportamiento o por lo menos no un problema de comportamiento asociado a la ansiedad por separación ni al hiperapego. Porque el cachorro es muy fácil que coja y que copie esa conducta. ¿Vale? Pero si no es el caso, si el perro adulto no tiene ese problema, lo vas a tener muy fácil porque el cachorro va a imitar el comportamiento del perro adulto. Por lo tanto, va a ser el profesor de tu cachorro y tú lo vas a tener mucho más sencillo. ¿Vale? Aunque esté las 24 horas, sobre todo trabaja mucho el tema del hiperapego porque es un poco el desencadenante de la futura ansiedad por separación. ¿Ok? Así que este es el consejo de hoy, el artículo de hoy, el vídeo de hoy que es, aunque tengas la oportunidad de estar 24 horas del día con tu cachorro en casa, por favor, enséñale a estar solo. Tanto dentro de casa, contigo dentro, como las salidas a la calle. ¿Ok? Nada más, me despido de aquí. Me puedes encontrar en la academia, me puedes encontrar en el grupo de Facebook de la comunidad. Si no estás suscrita a la comunidad, también te puedes suscribir aquí abajo, te dejaré los enlaces. Si no estás todavía en la academia y ya estás tardando porque hay muchos cursos que te pueden ir muy bien para poder entender a tu perro, también te dejaré el enlace aquí abajo. Y nada más, nos vemos por todos sitios porque me voy moviendo por todos los lugares. ¿Vale? Hasta luego, chao, chao.